Música Y me mudé aquí hace unos 10 años Estamos preocupados por la pérdida de ambientes naturales y la gran cantidad de especies amenazadas que tenemos en Corrientes y una de las regiones de mayor preocupación es la cuenca del río Aguapey en el nordeste de la provincia de Corrientes. Música La transformación que han sufrido los pastizales en general es muy importante y los bañados, que son como los últimos reservorios de biodiversidad amenazada en la actualidad se encuentran en la total degradación. Música No es una ecoregión demasiado conocida pero ahí habitan muchas de estas especies extremadamente raras como por ejemplo el tordo amarillo Música Desde hace unos años estamos trabajando en un programa de conservación del tordo amarillo en conjunto entre el CONICET y Aves Argentinas y otras organizaciones propietarios de los campos que colaboran con nuestros investigadores y técnicos 2015 fue el primer año que salimos al campo se hizo una campaña, por así decirlo, piloto se empezaron a seguir las colonias hace mucho tiempo que no se hacía un seguimiento de dónde estaban los bichos también recolección de datos en cuanto a lo que es su biología reproductiva los anillamos, les ponemos unos anillos en los tarsos para poder identificarlos Música Nuestras estimaciones actuales dan cuenta de una disminución de las poblaciones de aves amenazadas de pastizal de un 80% y la verdad es que la diferencia es dramática esa diferencia la pueden ver los biólogos más jóvenes que hace 5 años que trabajan así que nos podemos imaginar cuando tenés 20 años de recorrer un lugar cómo se percibe la modificación, la degradación al punto de que muchas especies empiezan a estar ante un umbral crítico y podrían desaparecer en, diría, los próximos años la próxima década si no hacemos algo para detener estos procesos Cada vez que volvemos a los bañados los encontramos con mayores problemas con quemas frecuentes todos los años con pastoreo en los bañados con canales que desecan a los bañados Otras especies relativamente conocidas por especialmente el mundo de los observadores de aves son el yetapá de collar los capuchinos o corbatitas que son pequeñas aves que suelen ser comercializadas que suelen ser parte del comercio ilegal de fauna muy coloridos y dependientes de los pastos altos de donde se alimentan de sus semillas y que necesitan que esos pastos estén en pie para poder reproducirse, alimentarse y pasar su ciclo de vida Las especies amenazadas nos permiten cuantificar de manera bastante honesta la degradación de los ambientes Además de las aves que mencionamos hay muchas otras especies que habitan como el aguaraguazú como el venado de las pampas que otrora fue bastante común en toda esta región El aguapey mismo se podría convertir en reservorio de muchas de esas especies como el propio yaguareteno con lo cual el valor de conservación es verdaderamente altísimo desde el punto de vista de la diversidad vegetal y animal Por otro lado, Aves Argentinas está liderando el proceso de identificación de áreas claves para la biodiversidad denominadas por su sigla en inglés KBA y la cuenca del Aguapey es uno de estos sitios de alta importancia desde el punto de vista de la conservación Los pastizales en general las áreas graminosas de todo el mundo suelen ser los sitios con mayor valor agropecuario con mayor valor productivo y por ende las estrategias de conservación son complejas porque el valor de la tierra es muy alto Todas las colonias de Torda Amarillo están en propiedades privadas con uso productivo entonces muchas veces solamente basta de un año al otro para llegar y que el ambiente esté totalmente transformado y no encontrar la colonia ahí Y a eso hay que agregarle este tema de las plantaciones de especies exóticas como los pinos y los monocultivos en general que son representan un cambio dramático en el uso de la tierra Las empresas forestales las empresas ganaderas las empresas dedicadas al turismo todos tienen mucho que hacer para la conservación de este ambiente La idea es desarrollar establecer un corredor de conservación en la zona del río Aguapey nuevamente de la mano de muchos de los productores de la zona con los cuales ahí existe un vínculo ya de hace muchísimos años incorporar agencias del estado como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el INTA interesado en desarrollar prácticas amigables con la conservación desde ya Tenemos evidencias de el interés de muchos de estos actores y de muchos propietarios de campos del río Aguapey que están orgullosos de todavía poder tener estas especies en la zona es un corredor de altísima importancia y prioridad internacional y como siempre decimos si hoy se diera un proceso masivo de extinción muy probablemente se darían estos pastizales ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina